Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente, fue imposible olvidar que algún día yo te quise. Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste, allí supe que las despedidas son muy tristes. Nunca me imaginé que un tren se llevará a su viaje, aquellas emociones que de niño nos moramos, todos tus sentimientos los guardaste en trípaje. Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo, desde entonces no supe que sería de tu vida, desde entonces no supe si un día regresabas. Los amigos del pueblo preguntaban si volvías, llorando de espada y no les pude hacer nada. Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste, mírame y dime si ya me olvidaste, me marcharé con los ojos aguados. Después le pregunté a la luna, ay me dio la espalda y intento ocultarse, hasta la luna sabe que me amaste, hasta la luna sabe que no me amas. Y vuela, vuela, vuela por otro rumbo, sin ni enseñar el mundo estoy yo, tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños siguen contigo. Y vuela, 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 vuela. Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Y donaré por ti mis cantos desde noche a noche Y lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo Al recordar verme se nos vea un solo hombre Me pregunto si aún reflejas algo de mi vida Si en tu memoria vive aquel amor de tantos años Aquel hombre siempre te ha querido desde niño Me lloro porque el amor de su vida se ha casado Es triste ver que un tren se aleja Y en el cielo a lo mejor de su vida Dime el motivo de tu despedida Porque te fuiste dejando mil penas Un día recibí tu carta Quise leerla y era un hoja en blanco Pues de tu vida nunca soplía Como pregunta si aún te amo Y vuela, vuela por otro rumbo Mi sueño es soñar que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Y vuela, vuela Y vuela, vuela Vuela, 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 vuela Gracias.